Hola amigos, con mucha tristeza hemos hecho este video, porque se trata del deceso del gran futbolista argentino, Diego Armando Maradona. Muriendo el futbolista y naciendo la leyenda. En algunos sectores se ha dicho que pudo haber sido mandado al otro lado del mundo de manera intencional. Pero, ¿qué dijo el fiscal? Mira el video hasta el final. El astro del fútbol Diego Maradona, falleció este miércoles en su residencia de la provincia de Buenos Aires a sus recientes cumplidos 60 años de edad, pues tan solo hace 25 días había celebrado su cumpleaños, según informó su jefe de prensa AF. El entrenador de 60 años estuvo a principios de noviembre 10 días internado en una clínica de Buenos Aires por anemia, deshidratación y con un bajón anímico, pero al hacerle chequeos se le diagnosticó un hematoma subdural por el que fue operado. Alrededor de las 12 horas local. Algunos medios locales informaron que Maradona sufrió un paro cardíaco en su domicilio de la provincia de Buenos Aires y que al menos cuatro ambulancias se dirigieron a su vivienda. Vamos a adelantar que el fallecimiento no posee características más que características naturales. No hay signos de violencia. Ahí escucharon ustedes la palabra del fiscal. El gobierno de Alberto Fernández decretó duelo nacional de tres días a partir de este miércoles tras el fallecimiento de Maradona, informó la presidencia en un comunicado. Era indiscutible en la cancha, sin importar lo que fue su vida. Mencionó una hincha. No fue lo que hizo Maradona con su vida, sino lo que hizo con nuestras vidas, dijo otro fanático del fútbol. Esas fueron algunas reacciones de los fanáticos. Pero, ¿tú? ¿Cuál fue tu reacción al enterarte del fallecimiento de Maradona? Coméntanos. Te leo y te envío un corazón. Gracias por visitarnos.